El primero de octubre a las 9 de la mañana fue la fecha escogida por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco para continuar con el conocimiento de la audiencia preliminar al juicio de fondo que se le sigue a los siete imputados por el caso de Brech, acusados de recibir sobornos de parte de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de obras estatales en la República Dominicana. Ortega Polanco acogió un recurso de oposición interpuesto por los abogados de la defensa del expresidente del Senado, Jesús Vázquez, quienes solicitaron al tribunal un plazo de 60 días para estudiar las 47 pruebas que le notificó el Ministerio Público y además buscar en otras instancias algunos documentos que le puedan servir para sustentar la defensa de Vázquez. El Ministerio Público no puede ser quien diga cómo Jesús Vázquez se debe defender. Nosotros no defendemos y la usamos o no la usamos. Me están limitando mi defensa y ahora no quieren entregarme la documentación que servirá de base. A esa solicitud de plazo por 60 días se adhirieron los demás imputados, situación que aprovecharon los representantes de Conrado Pitaluga para agregar la solicitud de que fueran incluidos tres peritos en el caso, un especialista financiero, un traductor del idioma portugués y un técnico en lavado de activos, petición que fue refutada por el Ministerio Público y declarada inadmisible por el juez. El primer recurso planteado también por los representantes legales de Chu Vázquez y que fue rechazado por el tribunal, consistía en que le fueran entregado el universo de pruebas, incluyendo las motivaciones que utilizó el Ministerio Público para excluir a los que durante la primera fase de investigación, encabezaban la lista de los involucrados en el proceso judicial. El Ministerio Público alegó que ya se les había otorgado un plazo de 10 días a partir del 7 de agosto, fecha en que inició formalmente la audiencia preliminar. Asegura que durante ese tiempo le fueron entregadas las documentaciones pertinentes en torno al caso de Brech. Bueno, todas las diligencias procesales relativas al señor Jesús Antonio Vázquez reposan en el expediente y el señor Jesús Antonio Vázquez, como bien ha dicho el juez, ha tenido todas las posibilidades de ir presentando sus diferentes incidentes. Los encartados en el caso de Sobornos o de Brech son el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pitaluga, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el senador por San Cristóbal, Tomy Galán, los expresidentes del Senado, Jesús Vázquez y Andrés Bautista y el exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez. Vázquez, el único que desde la reanudación de la audiencia a través de sus abogados expuso sus incidentes, acusó al Ministerio Público de querer obstruir el manuscrito que va a utilizar para su defensa. Solo queda esperar si los demás imputados que faltan por plantear sus incidentes continuarán interponiendo recursos de oposición basados en plazos o simplemente comenzarán a exponer sus argumentos de defensa. Para Proceso, Ana Peguero.